La familia chilena En su memoria vamos a encontrar la verdad y la justicia. ¡Gana la gente su libertad! ¡Ya viene el tiempo de la verdad! Hola. Esta es la primera vez que yo voto para elegir un presidente. ¿Cómo no voy a estar contenta entonces de sentir este nuevo aire, el aire de la democracia? Todos sabemos quién va a ganar, ¿verdad? Pero lo que yo ahora quiero es invitarlos sinceramente a celebrar, a todos, a los de Elwin, a los de Vigi y a los del Frafra, la llegada de este nuevo aire de la democracia. Porque ahí cabemos todos. Y es por eso que me gusta Patricio Elwin, porque él nos ha conducido hasta acá. Por eso voy a votar por él, porque siento que es el único que nos puede legar a los jóvenes un país rico donde vivir. Mi patria es de todos, mi patria es la gente Que busca futuros, que vence a la muerte Que viene en octubre, que llega en diciembre Cantando con todos, que gana la gente Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente su libertad Ya viene el tiempo de la verdad Gana la gente justicia y paz Chile es futuro, comienza a andar Gana la gente, Elwin presidente Gana la gente, Elwin presidente Con alegría, con fe, con toda confianza, vote por Patricio Elwin Los países no parten de cero Quien crea eso, y con mayor razón si es un gobernante Demuestra inmadurez o ignorancia Solo los pueblos que reconocen y respetan su propia historia Son capaces de alcanzar la consistencia necesaria Para proyectarse hacia el futuro Este país, hoy día Es fruto del trabajo de su gente Tan variada a través de todas sus generaciones ¡Gracias! 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 Chile es esta tierra que queremos Con sus desiertos en el norte Sus valles en el centro Sus lagos en el sur Sus témpanos más lejos Sus montañas y sus mares Y Chile somos Más aún Los hombres y mujeres que nacimos en esta tierra Que la amamos como propia Unidos por comunes tradiciones Y por los valores que nos legaron los padres de la patria Solidarios en un común destino Seamos ricos o pobres Cultos o ignorantes Conservadores o revolucionarios ¡Gracias! 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 Chile es futuro Comienza a andar Toda la gente de Santiago se encuentra con Patricio Elwin Este domingo en el Parque O'Higgins A las 10 de la mañana En la gran concentración de la victoria Gana a la gente Elwin presidente Día de la noche A las 10 de la mañana Gün Día de la noche Gracias.